Desde el sureste mexicano hasta Panamá, la mayoría de nosotros compartimos un ave muy hermosa, la cual responde a varios nombres como Sacua, Oropéndola, Cacique, Conoto, Papán y Urupa de Montezuma. Habita principalmente en zonas tropicales húmedas y también en tierras menores a los 1100 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, ¿cómo sé si estoy observando a la Oropéndola de Montezuma? ¿Qué características me ayudarán a identificarla? Para empezar, es un ave de unos 45 centímetros. Su cabeza, garganta, cuello y pecho son de color oscuro. A la altura de su cabeza podrás notar unos cachetitos blancos y bajo ellos una línea naranja. Además, notarás su pico largo y grueso. En su base es oscuro, pero a la punta irá tomando un color naranja brillante. Para continuar, fíjate que su dorso, alas y patas tienen una coloración rojiza castaño muy hermosa, con ligeros tintes negros al final de sus alas. Y por si fuera poco su belleza, súmale a las plumas de color amarillo que tiene al final de su cola. Y sí, también tiene un sonido muy característico, solamente escucha. Pero si quieres saber si hay o no de estas aves en tu localidad, debajo en la descripción te dejaré un link con un mapa y podrás confirmarlo. Ahora bien, déjame decirte que esta lindura se alimenta principalmente de frutos y semillas. En otras ocasiones, también puede ser visto alimentándose en cultivos, en flores e incluso de otros pequeños animales. Sí, como los lagartijas. Curioso, ¿no? A lo largo de su distribución, generalmente es fácil verla en pequeños grupos o en parejas. Ocasionalmente se distinguen por sus nidos que cuelgan de árboles muy altos en forma de bolsa. Y sí, si vives cerca de un pastizal o una zona de ganadería, seguro podrás ver a una de estas aves colgando de sus nidos. De ahora en adelante, cuando vayas y visites zonas fuera de la ciudad, presta más atención. Puede que en una de esas ocasiones se topes con la Oropéndola de Montezuma.